Hola, hola, yo soy Karen Gamer y estás viendo la segunda entrega de Fandovers de la semana. Y bueno, ¿qué tal si empezamos con el quinto lugar? En esta ocasión, este chico nos está presentando el cover del opening de Akamega Kill. La canción es de Lea. Él nos menciona... Elegí este cover porque creo que de los que he hecho, este es el que más me acomoda. Me he sentido entonado y por ende, me parece que obtuvo mejores resultados que en otros. Pero solo hablando de la voz, ¿la edición ya es otra historia? En este caso, vamos a ver qué tal lo has hecho. Aquella luna se empieza a teñir, de un rojo como el amanecer. Por detrás de una antifaz, las mentiras oculté. Todo aquello en lo que creí, se vuelve a oscuridad. Así es. En el quinto lugar tenemos a Scar el kiragi. Esta vez, tenemos en este puesto a un cover que la verdad personalmente me ha gustado demasiado. Y se ve que le echa muchísimas ganas. Así que felicidades por haber ganado este lugar en el top. Además de que, como es costumbre aquí en el canal, quisiera darte un pequeño consejo. Trata de vocalizar un poquito más. A esto me refiero de que abras un poquito más la boca. Sé tú misma. Así, puedes entonar mucho mejor. Eres muy buena, pero podrías seguir mejorando. Así que, felicidades por ganar este lugar en el top. Y bien, ¿quién va a ser el cuarto lugar? Bien, pasemos con el siguiente. Este es Agnafas, un participante. Y este es un mensaje que nos mandó. Dice, oh, me gustaría participar. Participaré con este cover. Es el opening de Dragon Ball GT. En este caso, mi corazón encantado. Es una versión balada y tranquila. La verdad lo considero uno de mis mejores covers. Ya que trabajé bastante con las armonías y materialización en el audio. Además de que este es el cover que más comodidad me ha dado. Aunque tengo otros. Pero me gustaría participar con este. Bien, Agnafas, vamos a ver qué tal lo has hecho. Jugar que cuando era niño fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar. Si me das tu mano te llevaré. Por un camino cubierto de luz y oscuridad. Tal vez sigues pensando. Claro, este lugar se lo lleva a Zalex Vlog Covers. Esta persona nos deja también un cover de Dragon Ball GT. La verdad es que me ha gustado mucho porque es una versión completamente diferente y muy distinta. La verdad es que lo hizo muy personalizado. Además, también tiene un buen tono de voz. Así que muchas felicidades por estar en este lugar. Y claro, como es de costumbre aquí en el canal, te daremos algunos consejos. Si piensas hacer todo tipo de covers, trate de hacer voces diferentes y practicar muchísimo. Así que felicidades por estar en esta parte en el top. ¿Qué? ¿Ya estamos en el tercer lugar? Oh vaya. Hola, te dejo aquí un fandom que me gustó mucho hacer. No sé si será uno de los mejores que he realizado, pero es el mejor que me ha gustado. Espero que sea de tu agrado. Por cierto, interprete a Mark, el demonio y el personaje del final del video. O tu alma será atormentada por toda la eternidad. Disculpa, no soy Tyler. Yo soy Mark. Esta vez es Haru quien se lleva este puesto en el video. Y lo elegí por la siempre razón que es muy bueno actuando. Aparte de que tiene buena adicción, eres muy bueno. Mi consejo en este caso sería que trates de que no se escuche tanto tu acento de tu país. Y que se escuche un poco más neutral. Y claro, muchas felicidades por haber quedado en este lugar. Segundo lugar. Hola. Pues considero que este es uno de mis mejores fandom, ya que fue una escena muy divertida. Y a la vez una mejora de calidad de audio y video. Por cierto, interpreto al chico de cabello negro con gorro y bufanda. Solo ve a buscar a tu gerente, por favor. Ve, busca a tu gerente. ¡Rab, lab, 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 lab. Solo buscar a tu gerente. Yo soy el gerente. Se ve fantástico, muchas gracias. Te juro que amo este lugar. Gracias, amigo. Lamento lo del principio. ¿Puedo tomar una imagen rápida de la linda pareja? Sí. ¿En serio? Sí. Y claro, aquí está Isaac F.B. Él es muy bueno, porque tiene una buena interpretación y buena dicción. Por eso lo elegí en este lugar. Eres muy bueno, hermano. Que por cierto, mi consejo para ti será el mismo que el anterior. Trata de que no se escuche mucho tu acento, y que se escuche un poco más neutral. Aunque si lo comparamos con el anterior, este se escucha muchísimo menos. Pero de igual manera quisiera darte ese consejo. Sí, ya estamos en el primer lugar. Bueno, antes de pasar su comentario, escuchen su fandom, por favor. Es un bulto de carne que solo tiene forma de perro. Ya veo. Murano. Eres diferente. Mi suminuaría. Eso. Murano. ¿Diferente? ¿Acaso he cambiado? Miggi. ¡Miggi! ¿Qué? ¿Lo escuchaste? Parece que dije algo extraño. ¿Qué fue lo que dije mal? O al menos a mi perspectiva. No dijiste nada malo. Pero sonó muy diferente a como solía ser antes. Es un bulto de carne que solo tiene forma de perro. Eso sería más apropiado viniendo de mi parte. Miggi. Entiendo. Gracias, Miggi. Pues voy a intentar. Yo participaré con este fandom. Es una escena del anime Parasite. Donde yo edité y me encargué de la voz de Miggi. Y bueno. A mi consideración es mi mejor fandom. Esto es ya que siento que el trabajo entre los tres se mezcló muy bien. Cada voz quedó con el personaje. Y supimos darle la emoción necesaria para la escena. Además de que una amiga me recomendó participar. Me encanta. Es muy, muy buena. Sinceramente, si yo doblara este anime. Yo la buscaría para que interpretara a Miggi. Sino que también le dio casi el mismo tono de voz que tiene Miggi. Eres muy buena. Por eso estás en este lugar. Esta vez es difícil darte un consejo. Pero creo que esta vez lo dejaré así. Y muchas felicidades por tener este primer lugar. Pero antes de terminar este segundo episodio. Quisiera darle las gracias a mi amiga Karen G.P. por haberme ayudado en este video. Igualmente le dejaré el link de su canal en la descripción. Y también muchísimas gracias a los que comentaron en el top anterior. Y recuerden. Si no salieron en esta semana. Es probable que salgan a la siguiente. Para participar tienes que hacer lo siguiente. Link de tu video Fandumbo Cover. Comentar el por qué es el mejor Fandumbo Cover que has hecho. Y el nombre del personaje o del anime del cover que es. Una cosa más. Es necesario hacerlo ya que si no comentas estos tres pasos. No podré tomarte en cuenta. Todos se toman el tiempo para comentar. Y si pongo a alguien que no lo hizo tal cual. Se me haría una falta de respeto hacia ustedes. Bueno. Eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. Y adiós.